A continuación, Quito TV Clasificación A, apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Un tiempo con las noticias desde la capital Un tiempo con las noticias de la capital Quito TV, un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29 Amigos televidentes, bienvenidos a una emisión más del programa Quito TV Les recuerdo que si usted tiene dudas o desea interactuar con nosotros Puede escribirnos a través de nuestras redes sociales En Twitter, Telesucesos 29 Y en Facebook, Telesucesos Quito Esta mañana vamos a dialogar sobre algunos temas de interés ciudadano Junto al concejal Bernardo Abad ¿Cómo está Bernardo? Buenos días Muchísimas gracias Mayli, un honor y gusto estar aquí Bueno, quisiera comenzar preguntándole ¿Cómo evalúa usted los 100 días de gestión del alcalde Jorge Yunda? Y te voy a decir, y a los amables televidentes de Quito TV Tan claro como esto El alcalde Jorge Yunda Llegó al municipio con buenas intenciones y buenas iniciativas Pero claro, se encontró con una barrera que es la administración pública Porque al no tener experiencia en administración pública Y haber trabajado solamente en la empresa privada Las cosas son diferentes Por lo tanto, se ha dado ciertos traspíes Pero estamos en la obligación De quienes llegamos a esta administración Con el ánimo de trabajar Con el ánimo de poner a Quito por sobre todo Quito es primero De ayudarle a superar esos traspíes De todas maneras son recién 100 días Muchos dirán, pero tiene que darnos el camino Así es Pero son 100 días Y en esos 100 días han habido cosas buenas y cosas malas Pero la idea es que vayamos superando esos traspíes Para llegar realmente a tener unos 4 años de buena gestión Porque si le va bien al alcalde Jorge Yunda Si le va bien al municipio de Quito Nos va bien a todos Nos va bien a todos los quiteños Que es lo importante Y también hay que tomar en cuenta que recibió Bueno, dijo que no había dinero ni para las colas ¿Esto qué tan cierto es? El presupuesto municipal aprobado en 2008 Está todavía vigente Porque, obviamente, corresponde que en un año de transición El presupuesto prorrogado de 2018 Se aplique también para 2019 Yo no comparto aquella Esa frase de que no hay ni para las colas No Me parece que lo correcto era de que el presupuesto Tenga los rubros En los que se debía gastar Ahora Recién estamos aprobando El presupuesto prorrogado de 2019 Y estamos definiendo En dónde se gastó de más Y en dónde se gastó menos Y podríamos decir que, por ejemplo, hubo un mal manejo En la parte de los boa centros, por ejemplo Y estamos haciendo una reorganización de los presupuestos Para que puedan los boa centros tener un rubro que hacía falta Que son alrededor de 5 millones de dólares El resto ya está asignado Es lo que corresponde a un presupuesto Y obviamente se están reasignando otras cosas Como, por ejemplo, también para la empresa metropolitana de obras públicas Para que se pueda hacer El reasfaltado que se está anunciando Y por el cual el alcalde Jorge Yunda Ha anunciado que va a ampliar La medida restrictiva de vehículos Que pasa de pico y placa Hoy no circula Fernando Abad Como concejal de la capital ¿Cómo ve esta nueva medida Que se implementará en la capital A partir del 9 de septiembre Denominada Hoy no circula? Lo voy a repetir Porque creo que vale la pena dejar sentada mi posición Yo tengo muchas preocupaciones Por esta medida restrictiva Perdón, hoy no circula El alcalde de Quito, Jorge Yunda Tiene toda la potestad legal De ampliar o reducir las medidas respectivas Perdón, las medidas restrictivas Porque en la época de Augusto Barrera El consejo afín al entonces alcalde Augusto Barrera Le dio esa potestad legal Sin embargo, de que el alcalde de Quito Jorge Yunda Tiene esa potestad legal De ampliar o reducir La medida restrictiva Para mí es contraproducente O puede ser contraproducente Es decir, que el remedio Sea peor que la enfermedad Porque si una persona Tiene su vehículo Como una herramienta de trabajo Y no va a circular un día Es decir, se le van a reducir Sus ingresos en un 20% ¿Qué va a hacer? Pues muchas personas Me han comentado Muchas personas me han comentado Que lo que podrían hacer Es comprar otro vehículo Ya sea una moto Ya sea otro vehículo más grande Para compensar esa falta de ingresos Ya, y desde otro punto de vista Bueno, el Pablo Zambrano Que es el presidente de la Cámara de Industrias Manifestó que Él le había propuesto Al alcalde Jorge Yunda Y también conversó con Guillermo Abad De que la medida para los autos De uso comercial Se aplique la medida Pico y placa Es decir, se mantenga vigente El horario anterior Más no el hoy no circula Exacto En realidad Es preocupación De las cámaras de la producción Presidente de las cámaras de la producción En este momento Es justamente el ingeniero Pablo Zambrano Y también es preocupación De la Federación del Transporte Pesado Del Ecuador Que esta medida restrictiva Contemple también A los vehículos Y a los vehículos de transporte Y de carga Que tienen que abastecer a la ciudad Voy a comentar algo Que en los días anteriores Lo hemos conversado directamente Con el alcalde El alcalde Jorge Yunda En la conversación personal Que tuve con él Dijo no Hay que cumplirse Arrajataba Sin embargo El secretario de movilidad Guillermo Abad Mucho más sensible Nos ha indicado Que se puede dar Una suerte De salvoconducto A todos aquellos vehículos De transporte Que abastezcan Las actividades Productivas De la ciudad Entiéndase Abastecer mercados Supermercados Gas Gasolina Volquetas Que abastezcan A las construcciones Porque eso hace Una ciudad productiva No se puede Restringir Aquellos vehículos Que generan producción Entonces Al parecer Si se podría llegar A un acuerdo Para que estos vehículos Si tengan Esta suerte De salvoconducto Y puedan Trabajar Normalmente En Quito Porque o si no Vamos a tener problemas O de desabastecimiento O falta de productividad Que no puede ser posible Que las actuales Circunstancias económicas De la ciudad Y del país Se influye Incluso De forma De forma mala Para la ciudad ¿Por qué considera usted Que Bueno Leía en algún medio De comunicación Que la medida Hoy no circula Debería comenzar A funcionar En la capital Cuando los transportistas Urbanos Mejoren la calidad De servicio ¿Por qué? La medida Restrictiva Hoy no circula Obviamente Es una medida Que va a afectar A vehículos Al 20% De la movilidad De los vehículos Durante un día ¿Qué es lo que hace El ciudadano Normal y corriente? ¿Tendrá que hacer El ciudadano Común y corriente Tomar vehículos De transporte público? Sí Pregunto yo Pregunto yo Amables televidentes ¿El transporte público Tal como está ahora Invita Convoca ¿Uno tiene la gana O la iniciativa De ir en transporte público? Solamente como pregunta Obvio No Porque el transporte No está bien El transporte No es seguro No es cómodo Es un transporte Todavía que carece De una serie De controles De servicios No es un buen servicio Entonces lo que yo he dicho Y públicamente Esta medida restrictiva Debería iniciarse Cuando esté operando El metro Porque cuando esté operando El metro Deberá Obligatoriamente Haberse mejorado Rutas y frecuencias Un reordenamiento total De rutas y frecuencias Y haberse mejorado La calidad Del servicio Del servicio Del transporte público Ahí sí Uno podrá Tranquilamente Decir Bueno El transporte público Me invita Me convoca Es bueno Como para ir En transporte público En lugar de ir En vehículo privado Ahora que topamos Este tema Del metro de Quito Se ha dicho Una fecha Otra fecha Todavía está pendiente Definir Quién lo va a administrar El tema de las tarifas ¿Cuándo ya tendremos En Quito El metro funcionando? Yo soy parte Del directorio De la empresa pública Metro de Quito Así que hemos Logrado un consenso De mensaje Con el señor Gerente Edison Yales Y lo que voy a decir Es tal cual Lo que se ha definido El metro estará Terminada La obra física El primer trimestre De 2020 Estaría operativo En el cuarto trimestre De 2020 Otra cosa es Terminar la obra física Otra cosa es Que esté operativo Para que opere el metro Tienen que haber Algunas condiciones O requisitos Básicos Primero Reorganización De rutas Y frecuencias De todo el transporte Público De superficie Tanto privado Como metropolitano Dos Tener una caja común O un sistema De recaudo Común Entre todos Los vehículos De superficie Y tres Nos han pasado Pasado los informes Y no nos han pasado La propuesta De reforma A la ordenanza Para subir Las tarifas Uno de los requisitos Ha dicho El secretario De movilidad Yermobal Yermobal Es que Deberán Los transportistas Firmar un Contrato De operación Un contrato De operación Que deberá constar En el que deberá constar Una serie de parámetros Para mejorar la calidad Y si no cumplen Ese contrato De operación Se rompe Y están fuera Los transportistas Muy bien por ello Si es que eso ocurriese Yo no tendría ningún problema En votar Y decir Que se incremente De 25 a 35 El pasaje Solo Si es que Ese tipo de requisitos Se van a cumplir Y otro de los requisitos Es que El operador Que venga Para operar el metro Deberá conocer La tarifa O el pasaje Que tendría el metro Tampoco está definido El alcalde de Quito Ha dicho Que podría Ser 45 centavos Pero también Tiene que presentarle Al consejo Los estudios técnicos Para definir Aquel contrato Aquel pasaje Hay un detalle también El operador Hay tres posibilidades Para el operador Uno Que opere Quito Ciudad Dos Que sea Una licitación Internacional Para definir El operador Privado Y tres Que sea Directamente Adjudicado Esta operación A una empresa Pública De algún otro país Parecería ser Que la opción Valedera Y la opción Más rápida Es que una empresa Pública Se haga cargo De la operación Por un tiempo Tres o cuatro años Podría ser Porque hay propuestas O el metro De Barcelona O trenes De Alemania O el metro De Medellín Que son las tres Ofertas serias Que se han presentado Cualquiera De las tres Podría operar Pero la idea Es que opere Durante unos tres O cuatro años Con la obligación De pasar el Conocimiento La información La información El know-how A Quito Es una empresa Reputadísima Trenes De Alemania Es una de las Empresas Públicas Que maneja Trenes Más grandes Del mundo Y metro De Medellín Tiene nuestra Idiosincrasia Estamos muy cerca A ellos Y claro Podría ser Si tienen una sola Línea Por ejemplo Este rato Tienen un sistema Parecido al de Quito Los tres Tienen sus pros Sus contras Los tres Tienen opciones ¿Y esto cuánto Le costaría Al municipio? Cero Porque sería Una concesión Temporal La idea sería Que se hagan cargo De la operación Y esa operación Tiene que definir Obviamente Cuánto va a ser El manejo Etcé Podría ser Podría ser Porque hay que hacer Las corridas financieras De que si no hay El número De pasajeros Que el metro Tiene capacidad De transportar Podría haber Un déficit Pero también Podría haberlo Superar Eso habrá que irlo Definiendo En el camino Ahora Para que no haya Un déficit De pasajeros Se va a requerir Como decía Indispensablemente Que hay una Reorganización De rutas Y frecuencias Para que El metro Se convierte En la columna Vertebral Del transporte En Quito Norte-sur Y que Las flotas De transporte Público Metropolitano Y privado Sean los grandes Abastecedores De las 15 estaciones Del metro Para que haya Los pasajeros Suficientes Para que pueda Hacer su trabajo Y bien el metro O si no Lo que va a pasar Y no lo digo yo Lo dijo el alcalde De Quito Clarito El metro El metro se podría Convertir En un juguete Caro O se podría Convertir En un elefante Blanco Y no es posible Que un inversor De más de Dos mil Millones De dólares Termine siendo Cualquiera De esas dos Cosas Hablemos ahora Acerca de las Irregularidades En el metro De Quito Se han encontrado Algunas A ver Una investigación Periodística Ha determinado Que hubo Algún tipo De pago Irregular En la contratación Del metro No se ha encontrado Nada hasta el momento Por lo menos Ni la contraleña No lo ha hecho En la construcción Si en la adjudicación En el contrato De adjudicación Para eso La Comisión Nacional Anticorrupción Está investigando Ya desde adentro Del municipio de Quito Porque se firmó Un convenio Con ello Por otro lado La Secretaría De Transparencia Firmó otro convenio Con el municipio De Quito Para que no vuelva A ocurrir Algo así Tal como está Denunciado Pero por el momento No conocemos más Porque además Hay que tomar en cuenta Que está judicializado El caso Y ahora son Las autoridades De justicia Las que tienen Que determinar Quién fue O quiénes fueron Los que habrían Recibido Esa supuesta Coima O soborno Tal cual fue La denuncia periodística Bernardo Ahora dialoguemos Acerca de los proyectos En los cuales Usted está trabajando Por el bienestar De los quiteños Yo soy presidente De la Comisión De Seguridad Gestión de Riesgos Y gobernabilidad Del municipio De Quito Una de las cosas Más importantes Desde el rato Y los problemas Que más preocupa Es justamente La seguridad Para ello En semanas pasadas Se firmó Un convenio Entre el Ministerio De Gobierno Y el municipio De Quito ¿Para qué? Para trabajar Coordinadamente Por la seguridad Lo primero Que tenemos Que tenemos en carpeta Y ya se está trabajando Es el readecuamiento De 34 unidades De policía comunitaria Para que En los próximos meses Tal vez hasta fin de año Estén listas y expeditas 34 Bueno Digamos Readecuadas Para que Pueda la policía nacional En esas unidades De policía comunitaria Volver a poner Elementos Talento humano Los policías Y que puedan realizar Su patrullaje Además Se ha quedado Que si la policía nacional Requiere de medios Para movilizarse Y patrullar Motos o carros El municipio Les va a aportar Si necesitan gasolina Se les va a aportar Si necesitan repuestos Se les va a aportar Y estamos en un convenio Ya muy interesante Con el EQ911 Para también Unificar Las cámaras de seguridad Que están en Quito E ir logrando Con todo esto Mayor seguridad Si bien La seguridad Podríamos decir Antidelincuencial Es responsabilidad O competencia Del gobierno central Pero todos Estamos en la responsabilidad De buscar Una seguridad integral Para los quiteños Y los ecuatorianos Y eso es lo que estamos haciendo Desde el municipio de Quito Claro Porque el fin de semana Asesinaron a un adulto mayor En la floresta Entonces Todos los vecinos De la floresta Se levantaron O se levantaron su voz Para pedir al municipio de Quito Y a todas las instituciones Encargadas de la seguridad De los ciudadanos Que tomen medidas Porque la inseguridad En Quito Ha aumentado Por supuesto Que ha aumentado Sí Ahora No es un asunto Solamente de Quito Es de todo el país Razones Estructurales No coyunturales Estamos en un momento Económicamente difícil Para el país Por lo cual No hay trabajo Por el cual Obviamente Tenemos una Inmigración De hermanos Venezolanos Que están llegando Por miles de miles Eso genera desempleo Y si Asunto Estructural No se da solución A esos problemas Obviamente Difícil va a ser Controlar O está siendo difícil Controlar la inseguridad Pero estamos trabajando Para ello Desde la comisión de seguridad Desde la secretaría de seguridad Del municipio de Quito Coordinadamente Con los entes De seguridad Nacional Porque ellos Son los directamente Responsables Y competentes Para tratar este tema El resto Somos entes Coadyuvantes Para lograr Una seguridad integral Bernardo Abad ¿Cómo evaluaría Sus 100 días Como concejal de Quito? Voy a ser muy sincero Luchando y aprendiendo Luchando porque Estamos en otra dinámica Yo vengo Justamente Del ámbito De la comunicación Y para mí Es nuevo El ámbito De ser concejal No el ámbito político Dejaré la política A un lado El ámbito De ser concejal Pero estamos aprendiendo También Día a día Estamos aprendiendo Y le estamos poniendo Gana Le estamos poniendo Empeño Por sobre todo Yo llegué a Quito Y con el voto De muchos de ustedes Amables televidentes Y estoy cumpliendo Lo que ofrecí Trabajar por Quito Trabajar por esta Hermosa ciudad Que me ha acogido A mí Y a miles De personas Que hemos venido De otras ciudades Trabajando para Lograr que Quito Sea un mejor lugar Para vivir Porque Quito Es primero ¿Y qué podemos decir De la relación Que mantiene El consejo Metropolitano? A ver Hay ahí Varios grupos políticos Pero en su mayoría En su mayoría Yo creo que estamos Enfocados A lograr Buenos proyectos Lograr Que Quito Salga adelante Con buenas Buenas iniciativas Sí Hay ciertas diferencias Político-ideológicas Obviamente Y todos estamos Claros Con ello Y sí Hay un grupo político Que está Definitivamente Muy alineado A tomar cierto Rumbo político Nosotros Los otros Decimos No, no, no Aquí El único rumbo Que debe tener El consejo Del distrito Metropolitano De Quito Es el rumbo De sacar A la ciudad Adelante De tener A Quito Primero Bueno Una última Pregunta Bernardo ¿Qué es lo que Le hace falta Evaluar al consejo Metropolitano Al alcalde Jorge Yunda En beneficio De la capital Ya que están Los temas De seguridad El tema De movilidad Y la repavimentación De la capital ¿Qué más? Nos falta Solucionar Un tema Difícil Que se está Evaluando Que es el tema Por ejemplo De recolección De basura Nos falta Y no solamente La recolección Sino el destino Final de la basura Porque no puede Ser posible Y lo digo No puede ser posible Que levantar O recoger Una tonelada De basura En Quito Cueste Alrededor de 70 dólares O más Y en una ciudad Similar Guayaquil Cueste 39 dólares ¿Qué pasó? Llámese Como se llama Le preguntamos Al ciudadano Normal y corriente Usted Ciudadano Normal y corriente Quiteño ¿Le importa Si es que La recolección De basura Sea hecha Por una empresa Privada O por una empresa Pública Pues a mí no me importa Lo que me importa Es que la recojan Y bien Y lo que me importa Es que la recojan Barato Porque son recursos De todos Para eso pagamos Los impuestos Entonces a mi criterio Aquí hay que cambiar Un modelo de gestión Un modelo de gestión Tanto En la recolección De basura Y el destino Final de los desechos Cuanto En la empresa Metropolitana De obras públicas Donde El alcalde De Quito Ha dicho lo siguiente Nos permitimos Incluso A las declaraciones Que ha hecho En el consejo Que reasfaltar Un kilómetro De basura Perdón De calles Por parte De la empresa Pública Metropolitana De obras públicas Cuesta Diez El mismo El mismo Tramo Un kilómetro Costaría Uno Es decir Que lo haga La empresa Pública Cuesta diez veces más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los quiteños Tenemos que pagar Ineficiencias? ¿Por qué los quiteños Tenemos que pagar Diez veces más Si lo hace la empresa La empresa Pública? ¿Por qué no Contratamos empresas Privadas que lo hagan? Así de sencillo Hay que evaluar Hay que analizar Hay que pensar En cambiar El modelo de gestión También en la empresa Metropolitana De obras públicas Y también Educar en una cultura Ciudadana Que sea consciente De la recolección De basura Por supuesto Muchísimas gracias Bernardo Por brindar Todos estos datos Evaluar los cien días De gestión Del alcalde Jorge Yunda Y la medida Hoy no circula Encantado Y de honor Estar aquí Amigos televidentes Muchas gracias Por sintonizar La señal De telesucesos Canal 29 No se olviden Que nuestras redes sociales Siempre están Habilitadas Para Escuchar sus dudas Sugerencias Y responder A sus preguntas Que pasen bien Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen En ellos Un tiempo Con las noticias Desde la capital Un tiempo Con las noticias De la capital Quito TV Un tiempo De noticias En telesucesos Canal 29 De noticias De noticias De noticias ¡Gracias!